Hola, ¿cómo estás? Y arrancamos la mejor parte de la semana, se podría decir, porque llega el día sábado, llega el día domingo. Para aquellos que todavía no se han tomado vacaciones, son días de descanso. Para aquellos que pueden pasear, que pueden ir a algún río, a alguna pileta, pueden disfrutar de estos próximos días. Bueno, vamos a contarles cómo va a estar el tiempo en el país para este fin de semana, que está por comenzar, que se viene con un poquito de todo. Porque vamos a contar con viento norte en algunas provincias, viento sur que todavía se mantiene como días anteriores en otras partes del país, y también tiempo inestable que puede aparecer tanto en la región de Cuyo, como en Patagonia, como vemos en el mapa, y también en el norte del país. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste y litoral, con nubosidad variable, como decíamos, acá vamos a tener viento sur el día sábado. Y también vamos a contar con tiempo inestable en la provincia de Misiones. Las temperaturas que siguen siendo cálidas, 27 y 29 grados de máxima, ya para el día domingo va a llegar el viento norte, seguimos con las mismas condiciones, porque la nubosidad va a seguir presente, y seguimos con tiempo inestable para Misiones, tanto sábado como también para el día domingo. Si nos vamos para la franja central, sería al revés, porque primero vamos a contar con viento norte, tiempo estable, sol a pleno, como vemos en pantalla, las temperaturas que vuelven a repuntar. Vamos a llegar a los 31, 32, 33 grados de máxima, con mañanas todavía bastante fresquitas. Pero ya para el día domingo vamos a contar con viento del sudeste y del sector este también, que va a aportar un poco más de humedad en el ambiente, y pueden aparecer algunas lluvias muy puntuales el día domingo, pero va a ser en la zona de las sierras cordobesas, como también en el sudoeste cordobés, y también en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires el día domingo algunas lluvias muy aisladas pueden aparecer, pero las temperaturas van a seguir aumentando. Si nos vamos para la región de Cuyo, bueno, si bien en el mapa vemos sol a pleno, vamos a tener en cuenta que también primero vamos a contar con viento norte, después para el domingo llega el viento sur, y vamos a tener tiempo inestable. El día sábado, bien tirado hacia el oeste, bueno, podemos tener algunas lluvias. Y ya para el día domingo, la mayor parte de la región puede contar con tiempo inestable y temperaturas que siguen siendo cálidas, 33 y 34 grados, algunos graditos más ya para el día domingo. En cuanto al noroeste del país, vamos a tener viento norte la mayor parte del fin de semana, nubosidad variable, como vemos en el mapa, y también tiempo inestable que va a aparecer en la franja central. Podemos tener algunas lluvias muy puntuales, es más nubosidad que otra cosa, pero no descartamos algunas lluvias bien aisladas, tanto el día sábado como también el día domingo, máximas de 32 y 33 grados. Finalmente, para la Patagonia, el día sábado vamos a contar con viento del oeste, nubosidad variable, y vamos a tener tiempo inestable. En el extremo sur del país, como también hacia el este de la provincia de Chubut, el día sábado, no descartamos que aparezcan algunas lluvias muy puntuales, y ya para el día domingo, viento del sudoeste vamos a tener en esta parte del país, también con tiempo inestable, que va a aparecer tan solo en el extremo sur argentino. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.